y aquí se le metemos un poco como ven lo levanta no tengo mucha gasolina pero miren como ven muy buenos días bienvenidos al canal de pero lo maneja espero que estén teniendo un excelente día hoy aquí enfrente de mí hoy vamos a estar atrás del volante de esta 2022 gmc aquella sl bastante emocionado porque es la primera vez que fue atrás de este modelo nuevo de la gmc o de esta sube y para los que me siguen en el canal están suscritos disculpe que no puesto tantos vídeos recientemente simplemente estado de vacaciones estado antes de eso fue el huracán que nos pasó aquí en las enfriadas centrales antes de eso estaba malo realmente lo vieron el vídeo de la cord que estuvo malito pero bueno ya viene mucho más vídeos muy pronto muchachos y se los prometo y bueno aquí tenemos esta gmc aquella sl que es el modelo básico de los cuatro modelos de aquí de aquí hay tenemos el modelo sl slt el 84 que llaman a t4 que es una camioneta que está enfocada en toda atracción de todo terreno y luego está el modelo de nadie que es el modelo más alto de rango de estas aquellas esto modelo que tenemos aquí en la segunda generación de la aquella este modelo fue introducido en 2017 y en el 2020 le hicieron un poquito de diseño un poco que diseño en una un update a lo que es el diseño de esta camioneta y es como le vemos ahorita aquí para el 2022 está aquí está terminada en un gris oscuro muy bonito que es metálico tiene un look muy bonito no soy muy fanático de los carros grises oscuros o negros bueno negro sí me gusta mucho pero no se llama nada mal en esta camioneta le da un buen look especialmente que trae este un paquete de oscurecimiento que se llama elevation edition este paquete de 1500 dólares te oscurecen los rines tenemos unos rines negros gloseados de 20 pulgadas esto traen llantas de 235 milímetros mission en prime sitar llantas de toda temporada muy buena llanta te trae también todas las letras todos muchos detalles oscurecidos como en aquí también los espejos tenemos todo el trim todo aquí lo que da la vuelta a la ventana está en negro igualmente los rieles de arriba del techo están en negro y en este en este color es gris te ve muy bonita la ese tipo de negro con el gris es muy bonito comentan en el sl está en negro no muy bonito por acá ya que viendo por acá atrás también tenemos esto todo está en negro y con la letra son que tiene un poquito de cromado afuera las las letras por adentro son negras como ven acá momento que está esta camioneta tiene un buen diseño la james y yo creo que eso me gusta cómo se ve no se ve nada mal es comparado la competición que tiene esta camioneta hasta la explorer la toyota highlander tenemos la tele ride de la kia tenemos la pathfinder de la nissan hay mucha competición en esta en este segmento y realmente la gmc la chevy la tiene difícil porque no son los mejores en el segmento pero tienen un buen producto esa camioneta se ve bastante bien tiene un buen look y a mí me gusta o sea no se ve mal especialmente con este que tiene o esta opción que tiene todo escurecido se ve muy bonito aquí como ven tenemos las letras gmc negras nuevamente tener un poquito de cromado pero aún así se ve bastante bien y muy bonito este modelo no aquí enfrente tenemos luces de led no nada más para la noche de las luces de noche sino también luces que dan vuelta también se prenden el led déjenme agarrar la llave a ver si las prendemos aquí en un poquito y como ves se ven en un poco tipo de tipo led muy bonitas luces no tenemos luces de neblina ni nada atrás pero tenemos sensores acá enfrente y todo eso y aquí como en los ríos y todo eso se ve bastante bien muy bonito tiene mucho diseño en la camioneta todo lo que es el cofre tiene unas indentiduras muy muy interesante que está el diseño de esta aquella de la gmc aquí tengo la llave conmigo como la vena lleva es una llave básica de james y aquí tenemos para abrir cerrar tenemos aquí para empezar la por afuera o remote start como dicen y aquí tenemos dos clics para abrir la cajuela de atrás como ven acá tenemos la luz en reversa que están las luces de negro con las letras en negro como ven y aquí tenemos pero aquí tenemos la placa de esta camioneta ponerla acá por aquí como ven tenemos esta es una camioneta de tamaño mediano pero son está equipada para los siete asientos o siete pasajeros está típicamente las alaquerías especialmente las básicas vienen a más con seis asientos este asiento tercero se abre o es una opción por esta camioneta lo trae está muy bien aquí equipada como la ven aquí tenemos bastante espacio aquí atrás de los asientos de la segunda hilera tenemos 43 pies cúbicos así lo pongo lo que es en en litros y acá de atrás de esta si subimos estos acá atrás este este por ejemplo ese asiento acá atrás tenemos 13 cubitos 13 pies cúbicos así lo pongo lo que es en litros también pero está bien tiene muy buen tamaño que tiene aquí joven tenemos asientos de tela que lo que trae esta camioneta por adentro está está este aquí ya va más y que trae asientos de de tela también puedes tener asientos de piel práctica nada más aquí le empujas aquí un poquito y se pueden bajar los asientos aquí muy fácil empujarlos para enfrente jalando ese cordón y acá en frente también tenemos y jalamos estas palanquitas aquí también se bajan los asientos de medio automáticamente como ven ya capos comentó tiene bastante espacio y hacerse todo eso pues tienes un trancaso de espacio de acá tenemos acá pues lugares para poner tu agua tenemos una conexión de usb ahí y tenemos acá igualmente de este lado para los pasajeros de acá atrás y acá atrás bueno pues hay un buen espacio tenemos aquí una conexión de 12 voltos tenemos aquí bastantes aquí para agarrar y ganchos y acá tenemos más espacio con esto aquí tantito si aquí subimos esto aquí tenemos mucho más espacio por acá yo creo que si trae una llanta de refacción pequeña está ya esta camioneta se los pongo los detalles si es que es cierto en la descripción del vídeo pero seguramente que trae una llanta de refacción o también sistema de kit pero bueno tenemos bastante espacio muy buena tamaño que tiene está muy similar realmente casi igual que la for explore las que he visto la que es manera que me ha metido de ese tamaño casi todas son de mismo tamaño es lo que es el espacio de esta gmc aquella no está nada mal y bueno para bajar atrás la puerta nada más vamos a apretar aquí por rápidamente bueno acá atrás también tenemos una portita aquí también puedes enchufar tu remolque a esta camioneta esta cuenta no lo está incluido pero tiene un paquete que se llama el tome package un paquete de remolque y este te da la habilidad de ponerle su tu engancho de remolque y remolca hasta 4000 libras ahí le pongo lo que es en kilos solamente como dos mil kilos para mente se lo pongo lo que es en kilos lo que puede remolcar este gmc aquella con el paquete de remolque no pero no está nada mal y aquí nada más para bajar a esta le apretamos aquí el botón esto también se ajusta depende de qué tamaño quieras estamos la cámara reversa y aquí está lo que es atrás de esta gmc aquella y bueno vamos a checar los asientos de atrás de esta aquí ya como ven aquí abriendo la puerta tenemos un materiales interesantes para que todos los visitos de una piel sintética suave acá tenemos un poquito suavecito pero todavía es un plástico más o menos duro tenemos aquí un poquito de madera media que no es de verdad pero no está no se ve mal el contraste está muy bonito aquí ya que como ven tenemos los asientos de tela está muy bonito se siente bastante duro se sienten bien terminados y aquí como ven tenemos un poquito de textura con cocido blanco se ve bastante bien pero vamos a subirnos para adentro a ver cómo se ve que están atrás de esta que dieta bastante espacio el asiento si se hace para adelante para atrás y también se rectina esos cientos de media no sé que te da bastante espacio para estos pasajeros del medio cuando vamos a subir este asiento aquí de que lo bajamos hace rato esto está nada mal aquí podemos también bajar aquí está por poner aquí tu brazo y también tenemos aquí un par de lugares para poner botellas de agua lo que sea muy bien que está aquí como ven arriba tenemos un techo gris está que tenemos salidas de aire tenemos luces aquí para aprender bastante espacio tengo un buen de tamaño todavía bastante espacio de cabeza hay mucho espacio para arriba yo mido 5 pies 11 pulgadas y tengo muy buen espacio estoy muy bastante aquí confortable acá atrás acá tenemos un par de bolsillos acá acá como ven atrás de los asientos delanteros aquí tenemos el aire no lo aprendí pero no tenemos la camenta apagada para que se controla el aire de acá atrás que están las salidas acá atrás y acá también hay salidas de este lado para los pasajeros de acá atrás como ven acá tenemos controles del aire y también tenemos una conexión de casa aquí para enchufar tus cosas y dos conexiones de usb a cabo también tenemos una que se saca una lirita aquí para poner más cosas y otros dos lugares para poner tragos aquí no está nada más está bastante equipada esta camioneta de que como ven tenemos todo el tablero y todo el diseño de esta cosa esta cabeza no trae el cel el lo que es el el quemacocos panorámicos si hay un par de quemacocos panorámicos que se puede poner de opción eso lo trae también parte de las opciones no pero está muy bien espacio muy bien que está equipada esta gmc está aquí ya está muy muy confortable especialmente tienes familia está muy bien equipada y bastante espacio no pero bueno ya que esté checando los seis años acá atrás no está nada mal allá atrás bueno pues puede sentar unos pasajeros niños y eso pero si está un poquito apretado para adultos pero nada más si puedes poner aquí seis agentes fácil muy tranquilas hasta siete si gustan no pero no está nada mal bien que está despacio está aquella pero bueno muchos vámonos para adelante y bueno vamos a checar el motor de esta aquella a ver qué trae abajo del cofre y bueno vamos a llegar al cofre alzar este cofre está un poquito caliente y gracias a ellos tenemos asistencia hidráulica gracias gmc por poner esta asistencia con un amortiguador hidráulico y bueno aquí tenemos el motor de dos litros cuatro serinos turbo cargado con 228 caballos de fuerza 258 libras de torque es a poder se va a las llantas de delante vía una transmisión de nueve velocidades automática el tracción integral es opcional en estas camionetas creo que tienes quita el modelo 84 o la t4 que es el modelo de toda atracción va todo terreno o el modelo de nali también lo puedes opcionar el audio drive o el modelo de toda atracción una tracción integral no está que también tiene el motor opcional que hay en esta camioneta es de seis cilindros normalmente aspirado con 310 cabos de fuerza es el motor que es que trae la t4 pero este motor tiene bastante potencia para día de hora está muy bien lo poco que lo manejar para acá tiene muy buen poder especialmente el torque abajo para la ciudad está muy bueno para el diario y creo que no necesitas más motores estoy claro ese motor es más eficiente te da 22 millas por galón en la ciudad y 29 millas en la carretera y lo pongo lo que es eso en kilómetros por litro no en la pantalla pero bueno muchachos buen motor no está nada mal bastante librecita como son esta camioneta pues apenas tiene 1500 millas es una 20 22 pero realmente está nueva no está nada usada pero está muy bien está bastante limpia no pero bueno vamos a bajar el cofre y ya vámonos para ver otra parte de esta la que ya bueno vámonos para adentro del lado del piloto de esta aquella con el equipo tenemos la misma tipo de piel sintética que todo tomás suavecito que hay atrás tenemos aquí esta manera que es poquito pues es no es verdad no se ve mal el diseño tenemos aquí controles para tus ventanas de todos los espejos también tenemos que abrir la puerta y acá abajo tenemos un botón para controlar la altura de la puerta que tanto la quieres abrir no interesante que pongan ese botón ahí pero bueno de aquí entrando enfrente tenemos asientos de poder aquí no no sólo para el paso sólo para el asiento del piloto para el pasajero es manual no sé por qué las gemas bueno por amor es la básica pues eso ya se cambia si le ganas un modelo más más alto acá tenemos un volante de piel no está nada mal si se gusta para arriba abajo manualmente y aquí todo el tablero no está nada mal pues tiene plásticos y todos por dos lados pero no se siente mal el diseño está bien y acá tenemos el parking break y acá tenemos lo que es para controlar las luces de del tablero no pero bueno vámonos para adentro vamos a meternos y a ver cómo está y aquí estamos adentro de este interior de esta gmc de nale está bastante bien en lo que es la ergonómica del diseño no está nada mal en todo lo que es el diseño de todo el tablero está bonito sap hay muchos plásticos solamente pues es normal esas camionetas y especialmente en este modelo más básico pero se bonito la combinación de esta madera con un punto aluminio tiene buen diseño de esto está bastante suavecito no se dure ni nada de eso este alude esté aquí de aluminio se ve bien acá tenemos más aluminio en el negocio está nada mal realmente está bien equipadita esta gmc no de que joven tenemos un este aquí lo que es la instrumentación es análoga con una pantalla que chiquita digital pero bueno vamos a aprender esta camioneta para que vean cómo está todo vamos a ejecutar el freno para poner el botón on start aquí como ven tenemos gmc y todo eso se va todo prendiendo y bueno vamos a vamos antes que cerramos la puerta vamos a escuchar este motor vamos a bajar un poquito al aire que está un poquito alto el volumen o no el volumen sino el fan vamos a ver cómo se escucha ese motor de cuasolinos turbo no sé si a un icoteco o algo así como llaman estos motores pero no se ve nada mal no se ve mucho el motor realmente el turbo a veces se escucha el turbo de esos motores pero no se escucha nada y empieza el fan porque está un poquito caliente hoy aquí en la florida central pero bueno vamos a cerrar la puerta y para tener un poquito más de silencio dentro de este interior bastante callados tabas me gusta bastante el interior no está comparado por ejemplo la for explore que manejado a la highlander es el exporte interior un punto más diferente con esa planta larga y está la pantalla más grande que puedes agarrar ahorita en este modelo de aquella que es de 8 pulgadas se siente menos la ergonómica se siente bien todas las dos manos del volante del de complejiente bien buen tamaño y todo está bastante se lee bien todo está muy bien aquí a la mano radio el control del aire todo está bastante bien diseñado tiene muy buena visibilidad como ven aquí nada mal tan poquito más alto el tablero que realmente van por otras camionetas pero no está así el diseño malo que te intrude de ver no no para nada y acá arriba tenemos también hay una opción de un quemacocos panorámico pues estando la tapa si hay una opción de quemacocos panorámico acá arriba tenemos para poner tus lentes de de sol acá están las luces acá tenemos lo que se llama el sistema de on-star de emergencia que obviamente te dice si chocaste o argumento o una cualquier emergencia puedes apretar ese botón acá tenemos espejos todo lo normal de cualquier carro aquí como ven acá está la guantera tiene buen espacio y como entonces está tan nuevo todo todo esto aquí esta camioneta apenas tiene mil quinientas setenta y siete mía está realmente nueva aunque se aumenta 22 y están pidiendo un poquito menos de cuarenta y dos mil dólares les mencioné que esta camioneta la sl empiezan de vendí de 36 mil porque ahora esa fue la 20 22 obviamente estamos casi entrando a las 20 23 menos que están un poquito más caras pero no es mucho no está nada mal por lo que es por lo que esto detrás de esta camioneta me está bastante bien el precio pero vamos a empezar aquí rapidito tenemos una pantallita aquí como de cinco pulgadas digital que está ahí de toda la información de gasolina como ven aquí millas de dato tipo aquí tenemos un velocímetro digital también te da cuántas voltos está la batería un timer también te da cuánto tienes de vida en los servítulos de aire las presión de las llantas y todo ese tipo de cosas que tienen un buen tipo de cosas que te dicen la información aparte de tu tacómetro y el velocímetro análogo y aquí entramos aquí en medio tenemos la pantalla de 8 pulgadas el sistema de gm o de chevy que tenemos infotainment es una pantalla de 8 pulgadas solamente aquí que le pegamos el botón de casa tiene muy agradable toque el sistema todo es rapidito como en phone si vamos a cajón es bastante rápido tenemos audio wifi aquí tienes todo lo normal de apple car pay android auto tenemos también con que puedes conectar como un wifi hotspot aquí on star services tenemos aquí el clima depende del modelo pues sube más opciones tiene no este modo de este modelo pues no trae navegación y nada de eso acuérdense que esta es la sl la básica obviamente todo lo puedes opcional si tiene unas opciones al el paquete de negro es una opción también tenemos la opción aquí que trae asientos de calefacción esa opción también es bueno es una opción en este modelo básico que vale como 600 le pongo todos los detalles en la pantalla igual que la puerta automática arriba con el botón eso también es una opción en esta camioneta o en este modelo básico pero no está nada mal como ven aquí bueno estamos la pantalla está muy bien tenemos un estéreo vamos a poner aquí en audio estamos en chile para ver si hay algo más tiene tenemos un estéreo no es malo son seis bocinas lo que es un sistema básico de este carro de esta camioneta pero no está mal hay un sistema de ocho bocinas bosque le puedes poner también como opción tenemos todos los controles normalmente físicos que tenemos para el radio que está muy bien tenemos acá el la zona de dos zonas que está muy bien aquí como ven tenemos la temperatura digital aquí todo se controla aquí muy bien muy fácil acá abajo tenemos la transmisión de nueve velocidades que es por botones aquí hay que meterle el botón por ejemplo aquí el freno y le jalas el botón te pone en reversa aquí obviamente la cámara de reversa rapidito que tenemos y una línea de tracción aquí muy bien las gráficas de la cámara bastante bien acá tenemos en el selectamos de ahí neutral drive este fue interesante algo similar así como la link o que le pone sus botones aquí o la jona también ya son de botones muchos muchas cosas más modernas acá abajo tengo mi teléfono aquí joven no hay nada que es para poner tu teléfono tenemos dos conexiones de usb una de 12 voltos me imagino que eso se convierte en una para cargar el teléfono inalámbrico en un en un este un modelo más alto aquí tenemos para poner un par de botellas de agua acá tenemos para pagar el motor automáticamente se prende o se apaga independe de la luz para tracción los intermitentes y para los sensores afuera aquí como les había comentado son para calentar los asientos que trae y aquí tenemos modos de de tracción tenemos vamos a poner aquí tenemos lo que es modo touring estamos entró y si le subimos nos va a llevar al modo de nieve y luego si le subimos otra vez aquí a la palanquita nos da modo deportivo que es lo que vamos a dejar porque es el tipo de canal que somos normalmente manejamos más deportivo aparte de eso aquí es para pagar lo que es la estabilidad de quedarte dentro de la línea y aparte de eso pues están todos los botones aquí si lanzamos esto aquí lo que para poner tu codo no hay nada de conexiones acá adentro sino más es para poner más cosas acá adentro para guardar cosas aquí está bien todos estos de piel aquí muy bien por 42 mil dólares que piden ahorita esta es una camioneta semi usada que está en la concesionera barter Ford aquí en la fría central de la empresa en las camionetas no está nada mal en términos de esta GMC o esta Chevy creo que esta es igual que la Chevy Traverse si estoy correcto corríjame no les pongo los detalles van a poner mi exento de una vez de seguridad vamos a dar la vuelta a esta camioneta vamos a probar cómo se siente vamos aquí poner el freno jale la palanquita de D y nos vamos perdón vamos a poner mi lentes de volada y bueno vamos a dar la vuelta en esta quería a ver cómo se siente el volante se siente bastante bien y aquí vamos a darle la vuelta en U a ver qué tal está para darle la vuelta a esta camioneta aquí como dicen en turning radius no está nada mal yo no es súper rápida pero se da vuelta bastante bien y bastante calladita la que está la camioneta muy cómoda se siente muy es muy muy suavecita al principio los sesentos están muy cómodos realmente esta tela me encanta porque no son tela que se calienta aquí en Florida tenemos aquí otra todavía está caliente que ya las noches están ricas y aquí todavía en el día está como a unos 33 grados 32 todavía está bastante caliente para hacer octubre ya estamos entrando a noviembre pero muy bien que se siente esta GM yo manejé esta versión esta camioneta por hace como una versión que es 2017 o 2018 ya metía que me un poquito pero se siente como un poquito más refinada no sé por qué pero la siento más diferente a esta Acadia y aquí se le metemos un poquito luego luego jala luego luego se siente que tiene buen jale el motor este buena torsión que se siente luego luego vamos aquí a dar la vuelta a la izquierda que no iba a dar vuelta un poquito aquí de diferente pero bueno no maneja mal se siente bastante tiene buen poder el motor en general le he metido ahorita mucho porque estamos todavía en una zona aquí de hospitales y mucho tráfico pero hasta ahorita está calladita tiene la suspensión súper suave wow muy muy suave no es así flotante ni nada de eso pero tiene una manera de ser suavecita muy confortable y la camioneta está callada como tal no hay mucho ruido bueno estamos a baja velocidad pero no sé nada está bastante bien bastante refinada se siente ahora la dirección la dirección tiene está directona no hay mucho no se siente mucho lo que te dice el volante pero no está nada mal para hacer una camioneta así básica pues de ese tipo no está nada mal la dirección volante se te viene en las manos todo ergonómicamente está bien tienes todo se le ve todo bien aunque tengamos el sol en frente de la pantalla se ve bastante bien aquí tenemos toda la mano como en el volumen tenemos aquí el volumen para cambiar estaciones está aquí el control del aire está aquí en la mano todo está aquí bastante bien puesto buen diseño que se aventó la yema aquí no está nada mal el diseño del tabelo está bien bonito se ve bien elegante pero nada básico así tan feo bastante bien está mal obviamente no está al rango de las nuevas camionetas más las asiáticas las japonesas pero no está nada mal por el precio no porque por 42 mil dólares que está esta camioneta pues es bastante camioneta por lo que te dan bastantes opciones tiene y aquí estamos en tráfico un poco para meterle un poquito pero bueno y tengo tráfico atrás pero bueno te le metemos un poco pero muy suave hoy estamos en este modo deportivo obviamente la transmisión va a estar un poquito más activa más responde más rápido pero muy buena camioneta no está nada mal en estas gmc obviamente se ha manejado poco pero comparado a las explorers que he tenido bastantes modelos pero esta modelo básica es el de esta aquella no está nada mal se siente bastante como la camioneta refinada suavecita que se sienta bueno aquí va a dar vuelta ese señor así que le podemos ir para este lado vamos a poner un poquito de aire para la cámara para que no se me caliente esta gopro y aquí se le clavamos un poco como ven mamá levanta nada mal esta camioneta tiene buena torsión aunque no tiene mucho caballaje pero la torsión se siente luego luego y jala bien y la la transmisión de nueva velocidad responde bastante bien no está nada mal muy suavecita los cambios wow bastante impresionante está esta gmc esta que ya me está impresionando es muy buena camioneta para lo que es claro no es la camioneta que aquí las encuentras en para rentar y eso pero no está mala honestamente porque ahora muchas camionetas están caras ya arriba una escape por ejemplo te puede costar casi lo mismo que esta pero eso es una camioneta mucho más grande la explorer igual al explorer te va a salir otros 10 mil dólares más si quieres algo similar aunque la explorer es de tracción trasera esta es tracción delantera pero igual esta tiene la opción de tracción o integral no hay que convener mucho árbol todavía tirado por la urbacana como lo ven aquí es evidencia que si la urbacana todavía sigue dejando aquí todavía un poco de daños pero bueno muchachos déjame saber si les gusta este tipo de contenido suscríbanse den like al video de aquí casi que estamos empezando de nuevo para tener los videos más mucho más seguidos de aquí al fin de año espero que se haya gustado todo esto que les está recién de esta de nadie si les gustan por favor denle like o suscribanse por favor apoyen al canal y se los agradezco con todo corazón pero bueno chicos aquí me abordo de esta 2022 gmc aquella sl el modelo básico que se siente bastante bien muy refinada muy bien el interior está bonito yo se la recomiendo no está nada mal realmente mucha gente pues no compra esas camionetas prefieren las camionetas japonesas o las coreanas pero si la competición está fuerte en esta en este segmento pues está la explorer tenemos un buen la pathfinder la honda pilot está la pathfinder que se comenté la tele ride también tenemos la kia palas y tenemos también puede meter la dutch durango en ese aspecto y varios así está interesante yo creo que si vende bastante esta es la la gmc y aquí se le metemos un poco como ven lo levanta no tengo mucha gasolina pero miren como ven no levanta nada mal para lo que estas camionetas no son pesas no son ligeras a pesar por lo mínimo uno dos mil kilos son los cuatro mil quinientos libras por lo mínimo pero tiene bastante poder para diario a meter ya si tienes dos tres personas con cosas cargando si no se va a sentir tan ágil pero por lo mínimo ahorita no la siento tan mal vamos a ver equipo tomadas en curvas si se siente pesada alta pero no se agarra nada mal vamos a 60 millas por hora pero no tiene mal no está nada mal se siente estable la camioneta bastante refinada la suspensión de la suspensión de respetos para el genera de la suspensión muy 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 suave que se siente a meter nada más son las llantas porque tiene llanta buena llanta la llanta michelin primacy de toda temporada que no hay mucho ruido de llanta mucho ruido de de tampoco de calle está bastante calladita la camioneta y se siente muy bien está casi a 60 si le metemos tiene buen poder leo leo levanta pero muy quieta no hay mucho ruido de aire que es lo bueno y va me está sorprendiendo está james y muy bien aquí está muy bien que está esta james y esta angérea déjanos saber si alguien de esta camioneta como le ha salido como está el motor realmente pues siempre la los cargos americanos tienen tener esta tendencia que no son tan confiables o como tienen esa habilidad y como se dicen en inglés pero bueno está bastante interesante muy bien me gusta bastante nuevecita de paquete 20-22 creo que la 20-23 realmente no tiene muchos cambios típicamente le cambian a más colores y una que otra opción o algo más en estándar hasta que realmente la yem la rediseña de agua como caminan a darle una refrescada para el 20-20 pues realmente apenas llevan de dos años que me imagino que todavía no le van a hacer nada nuevo no pero déjame saber muchachos que piensan esta james y que ya me gusta a mí bastante no está nada mal por el precio de 42 mil dólares está muy bien muy buena camioneta y otra vez le doy le doy a gracias a la bar to ford por darme la oportunidad y que me presten estas camionetas como saben muchachos yo no trabajo para la ford a mente hago lo más posible es me presta esas camionetas para manejarlas para hacer las reseñas y les soy muy agradecidos a ellos por prestarme estas carros en cuando vengo no para acá no pero bueno muchas gracias por estar aquí conmigo déjame saber qué piensan esta james y de nada de esta james está muy bien esta camioneta más de lo mejor que esperaba en donde james está haciendo buen trabajo honestamente estamos llegando vamos a asesorar esta camioneta aquí y llegamos a la conclusión de este reseña y manejo p.o.b. bueno muchas gracias por estar aquí conmigo espero que les haya gustado esta reseña de esta james y por orden el mundo y que suscríbanse apoyen al canal y le damos apenas hoy estamos grabando este lunes 31 de diciembre de diciembre de octubre perdón hoy es halloween saludos a todos en méxico que están salvando ley de los muertos ayer que fue el gran pide méxico felicidades a checo pérez por terminar en tercero excelente trabajo estamos ya asegurando el segundo lugar en el campeonato ya que max verstappen ya ganó el campeonato pero bueno fresa al checo fresa a todo el mundo un saludo a todo mundo ustedes que pasen un excelente día pasen un excelente día de halloween cuídense mucho por allá afuera y nos vemos en el próximo vídeo bye bye